El Censo Nacional de Población y Vivienda en Nicaragua arrancó esta semana con la participación de más de 8.700 empadronadores, que recorrerán durante el mes de mayo todos los hogares nicaragüenses. El censo ha estado marcado por el proselitismo político del Frente Sandinista y la desconfianza de la población, que ve con escepticismo el uso que pueda darle la dictadura a la información recabada, mientras mantiene en el país un estado policial y vigilancia política. Sociólogos e investigadores nicaragüenses aseguraron a Confidencial que hay problemas técnicos para la credibilidad de la calidad de la información que se va a recabar y sus resultados. Además, advierten que el ambiente de represión en el país provocará que la población omita información. Sin embargo, los empadronadores están obligados a informar a un supervisor sobre los casos de personas que se niegan a brindar la información censal. Este censo se realiza con nueve años de retraso, ya que deberían hacerse cada diez años en el país. El censo anterior se realizó en 2005 bajo el gobierno de Enrique Bolaños. El obispo de Matagalpa, ex reo de conciencia, desnacionalizado y desterrado hacia el Vaticano, Monseñor Rolando Álvarez, fue galardonado esta semana con el Premio Libertas Internacional, que otorga la Española Asociación para la Participación de la Sociedad Civil Oviedo XXI. El premio reconoce a personas o instituciones empeñadas en el fortalecimiento de las sociedades libres a través de la defensa activa de la causa de la libertad, según el portal web de la asociación con sede en la comunidad de Asturias. El reconocimiento será otorgado en una ceremonia el próximo 29 de mayo. El presidente de la Asociación Oviedo XXI, José Antonio Álvarez Riesgo, dijo al medio católico Alfa y Omega que al comunicar a Rolando Álvarez la decisión de premiarle, éste les respondió con una carta muy cariñosa. Sin embargo, dudan que puedan contar con su presencia durante la ceremonia, porque el obispo de Matagalpa sufre de una indisposición temporal debido a su dura estancia en prisión. En una nueva exposición de cinismo como política de gobierno, Daniel Ortega manifestó su respaldo a las protestas estudiantiles en las universidades estadounidenses, que demandan el cese de la guerra de Israel en la Franja de Gaza, después que él mismo ordenó masacrar las protestas estudiantiles en Nicaragua en 2018. Durante su segundo acto público de lo que va del año este 29 de abril, en homenaje al fallecido comandante Tomás Borges, Ortega cuestionó a la policía que ha sofocado algunas protestas de los campos universitarios de distintas ciudades en Estados Unidos, pero no se refirió a las decenas de estudiantes que fallecieron por impactos de fusiles de guerra de policías y paramilitares en las universidades públicas en Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia de la Haya rechazó la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente solicitadas por el Estado de Nicaragua en contra de Alemania por presunta complicidad en un genocidio plausible en la Franja de Gaza. El fallo del tribunal con sede en Países Bajos representa una derrota política de la dictadura de Daniel Ortega. La Corte razonó que las seguridades aportadas por Alemania sobre la reducción drástica de sus exportaciones de armas hacia Israel no ameritan ordenar medidas provisionales urgentes a Alemania. Defensores de derechos humanos e intelectuales en el mundo han advertido del cinismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que acusan a Alemania en el mismo tribunal internacional en el que podría ser juzgado por violar la Convención contra la Apatridia y la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles. El periodismo nicaragüense conmemoró este viernes el Día Mundial de la Libertad de Prensa con centenares de colegas en el exilio, algunos confiscados y desnacionalizados y redacciones confiscadas como Confidencial 100% Noticias y la Prensa y con un periodista preso, el nandaimeño Víctor Ticay, encarcelado en Semana Santa de 2023 por dar cobertura a una procesión religiosa prohibida por la dictadura. Hasta abril de 2024, al menos 250 periodistas, comunicadores, directores y otros trabajadores de medios de comunicación han tenido que salir del país de manera forzada, según la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Mientras tanto, el régimen Ortega Murillo anunció una nueva ley de telecomunicaciones con la que pretende controlar los contenidos que se difunden a través de Internet. Desde el exilio, los periodistas continúan su labor informativa con el respaldo de fuentes y reportes ciudadanos en Nicaragua y sorteando los desafíos de sostenibilidad, las amenazas y la persecución política que los persigue incluso fuera de las fronteras nicaragüenses. En Panamá se celebran elecciones este domingo 5 de mayo en la que Raúl Molino, sustituto del expresidente prófugo de la justicia Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión, es el favorito según todas las encuestas. La Corte Suprema de Justicia de Panamá avaló como constitucional la candidatura presidencial de Molino. Martinelli se encuentra asilado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir y desde donde ha continuado haciendo campaña política en favor de su candidato. Un eventual triunfo de Raúl Molino garantizaría que su gobierno le extienda a Martinelli un salvoconducto para huir hacia Nicaragua, que fue negado por el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo. La Asamblea Nacional bajo control del Frente Sandinista reformó una vez más la ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La nueva reforma incluye como parte de su Consejo Nacional Antilavado de Activos al director de la Policía Francisco Díaz, el ministro asesor en temas de seguridad Horacio Rocha, al viceministro del Ministerio del Interior Luis Cañas y al presidente del Banco Central de Nicaragua Ovidio Reyes, los tres primeros a cargo de mantener en el país un estado policial de represión. Esta reforma también anuló todas las menciones a la Corte Suprema de Justicia y blindó la consolidación de su control sobre todas las instancias del Estado. El Ministerio del Interior canceló otras 15 ONGs en Nicaragua, entre esas hay cinco que pertenecían a la Iglesia Evangélica. Según el Ministerio del Interior, dos de las organizaciones solicitaron su disolución voluntaria. Las otras fueron acusadas de incumplir sus obligaciones con la legislación nicaragüense. Las organizaciones que supuestamente pidieron su disolución voluntaria son la Fundación Cristiana Cuenta Conmigo y Heifer Project International. Las ONGs evangélicas anuladas son la Asociación Kairos Nicaragua, la Asociación Evangelística Internacional Santuario de Jehová, la Fundación Cristiana Un Encuentro con Dios y la Fundación Misionera San Juan. Con estos cierres, el total de organizaciones canceladas en Nicaragua ya es de 3.615, desde diciembre de 2018 a la fecha. Los nicaragüenses recibieron más de 1.140 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 por concepto de remesas familiares. El monto equivale a un 11.8% más que el mismo periodo de 2023, según el Banco Central de Nicaragua. Pero en 2023 el crecimiento fue del 61%. Del total de remesas recibidas en el primer trimestre de 2024, el 81.6% provino de Estados Unidos, para un total de más de 930 millones de dólares, 90.5 millones provino de Costa Rica y 69.2 millones de España. En 2023, Nicaragua captó un nuevo récord de más de 4.660 millones de dólares en remesas, un 40.5% más que en 2022.